Con la implosión de Ciudadanos, el centro, o más bien el centro izquierda, ha quedado bastante despoblado de cara a las próximas elecciones a la Asamblea de Madrid. Y por eso todos los partidos potencialmente cercanos a ese centro izquierda están intentando cortejar a ese grupo de votantes que están desencantados y que quizá en las próximas elecciones se terminen quedando en casa. El último intento por cortejar a estos votantes lo ha protagonizado el candidato socialista Ángel Gabilondo, quien en una reciente entrevista manifestó que no piensa subir los impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid durante los próximos dos años, es decir, en lo que queda de la presente legislatura. Es el momento en una comunidad que es rica, que tiene los medios suficientes para hacer la reforma fiscal que desde luego está en el programa del Partido Socialista y que yo creo que está en su horizonte. Pero en este momento es eso, pues le voy a decir con toda claridad o algo. Mi idea es que en esta coyuntura excepcional no se toque la fiscalidad. En estos dos años. En estos dos años. Las declaraciones son sorprendentes porque durante mucho tiempo el PSOE ha venido acusando a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal donde los ricos y solo los ricos están medrando y que por culpa de esa hiperprotección de los ricos se están aprobando recortes masivos que están desmantelando el estado de bienestar en la Comunidad Autónoma de Madrid y que por tanto hay una urgencia democrática de revertir esto. Y con lo que nos encontramos unas semanas antes de las elecciones es que esa urgencia democrática ya no es tan urgente y que podemos esperar como mínimo dos años a subir impuestos para revertir esa situación de desmantelamiento del estado de bienestar. Por consiguiente, o el PSOE mentía antes o cabe sospechar que quizá este compromiso electoral que ha sido asumido será un compromiso electoral que terminará siendo violado, que terminará siendo vulnerado durante los próximos dos años. Es decir, que es algo que se promete de cara a la galería para atraer a determinados votantes despistados que apoyan a un determinado político más o menos afín a sus ideas pero que alternativamente no lo habrían apoyado si ese político prometiera subir los impuestos. Pues bien, se les promete que no lo subirán y luego se les mete el rejonazo, la estocada fiscal, incumpliendo las promesas contraídas durante la campaña electoral. Este es un comportamiento típicamente político, la mentira sistemática para acceder al poder. No es algo que caracterice exclusivamente ni mucho menos a Ángel Gabilondo. Pero, obviamente, Ángel Gabilondo está haciendo política y, por tanto, forma parte de una campaña de mentiras, de tergiversación generalizadas para engatusar a los votantes y acceder al poder político. ¿Tenemos motivos para sospechar que Ángel Gabilondo, en este caso concreto, nos está mintiendo con bastante descaro? Es decir, ¿tenemos motivos para sospechar que Ángel Gabilondo, si puede, si llega a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, probablemente sí termine subiendo los impuestos? Bueno, pues tenemos alguna evidencia al respecto. Y es que el pasado 12 de febrero, Ángel Gabilondo, como representante del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, presentó junto a Más Madrid 18 enmiendas contra la legislación de reforma tributaria que estaba tramitando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en esas 18 enmiendas se esboza un desmontaje inmediato del marco fiscal característico de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un marco fiscal que se caracteriza por tener una tributación algo más baja, algo más ventajosa que en el resto de España. Es decir, que en estas 18 enmiendas, tramitadas hace mes y medio en la Asamblea de Madrid a instancias del propio Ángel Gabilondo, se planteaba lo que ahora Gabilondo dice que no quiere plantear en el contexto actual. Es decir, subidas de impuestos, subidas generalizadas de impuestos. Una reversión de todo el modelo fiscal propio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto nos lo reconocían desde la propia exposición de motivos de estas enmiendas contra la legislación fiscal propia de la Comunidad de Madrid. Podemos leer en este texto presentado en la Asamblea de Madrid para introducir estas 18 enmiendas. El objetivo de cualquier reforma debe ser alcanzar la justicia social a través de la justicia fiscal. Recordemos que siempre que se habla de subidas fiscales para subir masivamente los impuestos, no para bajarlos que sería lo realmente justo. Para ello, la Comunidad de Madrid debe afrontar una reforma tributaria que haga realmente efectivos los principios de suficiencia, generalidad, igualdad y progresividad expresados en el artículo 31.1 de nuestra Constitución. Abundando en esto, nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria con una menor distancia entre los tipos nominales y los efectivos. Es decir, eliminar gran cantidad de las deducciones que está introduciendo la Comunidad de Madrid para rebajar la fiscalidad efectiva que recae sobre los ciudadanos. Pero una mayor capacidad recaudatoria también guiada bajo criterios de progresividad. Progresividad significa subir los impuestos más conforme más ingresas. Por tanto, subidas impositivas en línea con lo marcado por el artículo 31 de la Constitución. Por ello, es necesario actuar tanto en el corto... Gabilondo decía que ahora mismo no toca subir impuestos. Bueno, el corto plazo creo que es ahora mismo de manera bastante inmediata. Tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo, garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público y especialmente fortalecer nuestro gasto público social. Es decir, sablear, extraer recursos para citar recursos a la sociedad civil para engordar el tamaño del Estado, para engordar el tamaño de la Administración Regional madrileña. Pues bien, esto está en la propia exposición de motivos de 18 enmiendas a la totalidad, tramitadas por el propio Gabilondo en la Asamblea de Madrid hace ni siquiera mes y medio, cuando ahora nos está diciendo que no toca subir impuestos. Y en esta exposición de motivos nos dice que en el corto plazo, ya, hay que empezar a subir impuestos en línea con lo presentado en estas 18 enmiendas. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales de estas 18 enmiendas? Pues, esencialmente, subir el IRPF, subir el impuesto sobre el patrimonio y subir el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, prácticamente todos los impuestos sobre los que la Comunidad de Madrid tiene alguna competencia se verían incrementados para así relanzar la capacidad recaudatoria extractiva que tiene la comunidad sobre la sociedad madrileña. Vayamos enmienda por enmienda para comprobarlo. La enmienda número 11, tipo de enmienda adición, dice lo siguiente. Adición de un apartado 7 al artículo único que queda redactado como sigue. Artículo 1, escala autonómica. La escala autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas es la siguiente. ¿Y en qué modifica la escala presente? Pues que se añade un nuevo tramo, a partir de 78.900 euros, donde se incrementa el tipo marginal máximo del IRPF, de la escala autonómica del IRPF, en 1,5 puntos. Esto en cuanto a las escalas. Luego, como ya he mencionado, en el resto de enmiendas se plantean minoraciones de la deducción por cuidado de ascendientes, de la deducción por pago de intereses de préstamos a estudios de grado máster y doctorado, o a la deducción por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 30 años. Que no es que ninguna de estas deducciones a mí me convenza o me ilusione especialmente. Creo que son distorsiones que se introducen dentro de los impuestos y que sería muy preferible que se tradujeran en una menor escala impositiva y no tanto en concesiones graciosas que el político efectúa a determinados grupos de presión a determinados colectivos que interese especialmente mimar en un momento dado. Sin embargo, claro, si tú te cargas las deducciones, lo que deberías hacer es ese dinero que vas a recaudar por una menor deducción sobre el cuidado de ascendientes, sobre los intereses de préstamos para estudios superiores o sobre los intereses de una hipoteca para los menores de 30 años, es destinarlo a bajar impuestos. Pero esto, desde luego, no sucede. Por tanto, se recortan las deducciones no para diseñar el impuesto de una manera más eficiente, que genere menos distorsiones sin incrementar la carga tributaria efectiva sobre los ciudadanos. Se recortan las deducciones para aumentar la carga tributaria efectiva sobre los ciudadanos. Seguimos. Enmienda décimo cuarta. Adición de un apartado décimo del artículo único. Se modifican los artículos 19 y el artículo 20 del capítulo segundo, impuestos sobre el patrimonio, quedando redactado de la siguiente manera. Lo que modifican esencialmente es el artículo 20, donde se establece lo siguiente. Con posterioridad a la aplicación de las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado, se aplicará sobre la cuota resultante una bonificación autonómica del 50% de dicha cuota, si esta es positiva. No se aplicará esta bonificación si la cuota resultante fuese nula. ¿Por qué esto es un cambio importante? Porque ahora mismo el impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid está bonificado al 100%. Por tanto, lo que plantea Gabilondo y más Madrid es reducir esa bonificación del 100 al 50%. Por consiguiente, el impuesto sobre el patrimonio sería reintroducido en la Comunidad Autónoma de Madrid y sería reintroducido con unos tipos marginales máximos sobre el patrimonio de hasta el 1,25%. Porque el tipo marginal máximo sería del 2,5%, pero con una bonificación del 50% sería 1,25%. Ya hemos explicado en otras ocasiones que aunque estos tipos puedan parecer muy bajos, porque qué es pagar el 1%, el 2% del patrimonio, en realidad no son en absoluto bajos. Y no son en absoluto bajos porque, repito, son impuestos sobre el patrimonio. No sobre lo que ganas, sino sobre lo que tienes. Y lo que tienes, en el mejor de los casos, genera una renta. Una renta que es una fracción de lo que vale lo que tienes. Ahora mismo, con tipos de interés tan sumamente bajos en todo el planeta, un patrimonio, sin asumir extraordinarios riesgos, puede estar generando un rendimiento del 1, del 2, como mucho del 3%. Imaginemos un patrimonio que genera un rendimiento del 1%. Bueno, pues un tipo impositivo del 1,25% sobre el patrimonio implica que todo el rendimiento, 1%, de ese patrimonio es engullido por la fiscalidad. Ese tipo, sobre ese patrimonio, con ese rendimiento, equivaldría a un tipo marginal sobre la renta de más del 100%, en concreto del 125%. Y en el caso de que se aplicara sobre un patrimonio que es capaz de conseguir un rendimiento del 2%, 1,25% sobre 2%, equivale a un tipo efectivo marginal sobre la renta del 62,5%. Por consiguiente, una auténtica exacción sobre el patrimonio de los madrileños, sobre los grandes patrimonios de los madrileños, sí, pero patrimonios que generan, que proveen financiación y, por tanto, que dan sustento a la actividad económica dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, que muy probablemente llevaría a que esos patrimonios buscaran refugio, no en otras zonas de España, pero sí en otras zonas de Europa, donde, ya lo hemos dicho muchas veces, el impuesto sobre el patrimonio no existe. Prácticamente en ningún país de Europa existe impuesto sobre el patrimonio, ni nada parecido o equivalente al mismo. La normalidad es España, no es la Comunidad Autónoma de Madrid, es el conjunto de España, salvo Madrid, donde ese impuesto sí existe y es una anormalidad que Gabilondo proponía reintroducir hace mes y medio en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y, por último, en la enmienda 15 también se plantea una reintroducción por la puerta de atrás del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares más cercanos. Ahora mismo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, los familiares más cercanos, ascendientes, descendientes y cónyuges, tienen una bonificación del 99% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero fijémonos que en la enmienda 15, decimoquinta, se plantea una reforma del artículo 25 sobre bonificaciones de la cuota, donde los grupos 1 y 2, es decir, ascendientes, descendientes y cónyuges, dejan de tener todos ellos una bonificación del 99% en la cuota. Esta bonificación sólo aplica para aquellos que hereden un patrimonio inferior a 400.000 euros. Entre 400.000 euros y un millón de euros, esa bonificación se reduce al 90% y, a partir de ahí, va bajando al 70, 60 y hasta el 50%. Esto supone que, en algunas herencias, la Administración Pública se podría terminar cobrando hasta el 20% del valor de la herencia. Una herencia que no tiene por qué ser ni mucho menos en líquido, porque si fuera en líquido podría resultar ligeramente fácil de terminar pagando, aunque fuera un atraco, pero al menos tendrías el dinero para pagarlo. Pero claro, si heredas y te quitan el 20% del valor de lo que heredas, normalmente tendrás que malvender, liquidar grandes partes de esa herencia para poder hacer frente al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y frente a esa perspectiva, evidentemente, muchas personas buscarían otras jurisdicciones fiscales donde dejar su herencia. Y no sería la Comunidad Autónoma de Madrid la que recogería, la que se convertiría en un auténtico refugio fiscal dentro de España para este tipo de impuestos. En definitiva, no es verdad que Ángel Gabilondo haya planteado no subir impuestos durante los próximos dos años. Esto lo acaba de plantear en precampaña electoral, tratando de seducir al votante de Ciudadanos, que generalmente tiene una mayor aversión a estas subidas confiscatorias de impuestos. Pero hace apenas mes y medio, ni siquiera mes y medio, Gabilondo, en la Asamblea de Madrid, oficialmente registró una propuesta de 18 enmiendas para desmontar de arriba a abajo el modelo fiscal propio de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y no planteó que este desmontaje fuera progresivo o al cabo de varios años. No, de manera inmediata. Defendía en la exposición de motivos que se hiciera ya, que se hiciera a corto plazo. Por consiguiente, todo indica que Gabilondo no piensa cumplir el compromiso que ha asumido. Y, de hecho, incumplirlo será tan sencillo como que es muy improbable, altamente improbable, que Ángel Gabilondo consiga mayoría absoluta. Si logra gobernar en la Comunidad Autónoma de Madrid, será a través de un pacto con Más Madrid y con Podemos. Y, por tanto, Gabilondo tendría relativamente fácil decir, aunque en mi programa electoral yo no llevaba a subir ningún impuesto, como hemos de pactar con otros partidos que sí defienden subidas de impuestos, hay que llegar a un compromiso entre todos para la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en ese compromiso todos hemos de renunciar a una parte de nuestros compromisos. Y yo renuncio, en parte, a mi compromiso de no subir impuestos, que es justamente lo que quiero, que es subir masivamente los impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ojalá fuera cierto que Ángel Gabilondo no quiere subir impuestos en Madrid, no sólo durante los próximos dos años, sino jamás, pero mucho me temo que es otra dolorosa mentira de los políticos, otra típica dolorosa mentira de los políticos para engañar a los votantes. La Comunidad Autónoma de Madrid